¿Hacemos otra recetita? Venga, hoy vale bacalao, como estamos en fecha que se aproxima la semana santa vamos a hacer un bacalao. Hoy vamos a hacer un bacalao entomacado, no es con tomate, es entomacado que lleva tomate. Venga, os voy a decir los ingredientes. Miren, el bacalao, buenísimo, un lomo de bacalao que lo he tenido en agua 24 horas abriéndole el agua cada 8 horas. Esta receta lo podéis hacer, perdón, con bacalao, que con melusa, con lubina, con lo que ustedes queráis. Queda el pescado guisado así, buenísimo. Mirad, le vamos a poner dos cebollas. Yo le voy a poner estas que son cebollas frescas, pero si tenéis de la otra normal, pues le ponéis dos buenas cebollas porque lleva bastante cebolla. Tomate, que yo, como sabéis ustedes, en el verano embotamos tomate, pues ahora lo he sacado y le pongo estos. Si no lo tenéis, dos o tres tomates naturales que pesen como medio kilo o cosa así. Le vamos a poner también pimiento rojo y un poquito de pimiento verde. Se le pone bastante pimiento rojo y bastante pimiento verde. Pero sabéis una cosa, yo en el frigorífico lo que tenía eran cuatro dedos de pimiento. Y cuatro dientes de agua. Yo lo he puesto ahí entero, pero los voy a picar un poquito. Venga, le ponemos también un vasito de vino. A lo mejor todo este no, pero un buen poco sí. Pimienta, que no puede faltar, y aceite de oliva. Y yo voy ahora a partir de acá abajo y nos vemos ahí en el fuego. Con el aceite calentito vamos a poner las verduras, la cebolla, el pimiento rojo, y mira, los cuatro ajos se los vamos a poner entero, porque como sabéis, ahí se va a devoronar y está buenísimo. Bueno, por aquí. Y yo, no le vamos a poner sal, porque sabéis que lo ha cagado, no sabemos cómo está. Lleva 24 horas de salando, pero no sabemos. Así, casi un poquito a poco, vamos a esperar que se sofríen un poquito las verduras. Seguimos. Bien. Aquí lo tenemos que sofrir como dos minutitos. No necesita más. Vamos a ponerle las dos hojitas de laurel. A mí me gusta partir un poquito el laurel, para que va más sabor. Y vamos a ponerle el tomate. Vamos a hacer un botito aquí, y vamos a ponerle el tomate. Vamos a ver. Todo no, ¿eh? Mira, se lo vamos a poner todo. Ahí. Como medio kilo. Y esto sí, vamos a dejar ahora como cinco o diez minutitos que se sofría. Cuando el sofrito está así, mira qué bueno está. Ha pasado como unos diez minutitos o cosas así. Todo enterito, como a mí me gusta. Le vamos a poner un poquito de pimienta, ya sabéis. A gusto. Si os gusta más, más. Si os gusta menos, pues menos. Ahí. A mí como me gusta mucho, vamos a echarle ese poquito. Y vamos a ponerle también un poquito de vino. Ese poquito de vino. Mirad. Media copita, como unos ciento cincuenta mililitros. Vamos a esperar nada, como dos minutos, y seguidamente le ponemos el bacala. Vamos a ponerle este buen bacala. Mirad. Vamos haciendo con la cucharita. Le daremos una vueltecita. Vamos a ponerlo todo en la sartén. El aspecto ya es buenísimo, ¿eh? No me digáis que no, ¿eh? Por favor. Perfecto. Una vez que esté así, le buscamos en el sitio. ¡Ay! Cuando pasen diez minutitos, no, no diez minutitos, no. Cinco. Le vamos a dar la vueltecita, ya lo veréis. Vamos a darle la vueltecita. Mira que apetez que tiene mi bacala. ¡Ay! Bueno, listo. El bacalao a un tomatón. Ponemos en una fuente y os lo enseño. Y ya tengo en la fuente este buenísimo bacalao. Mirad. Solamente nos queda ponerle estas cositas de pan frito que le hemos puesto. Ahí. Y ahí. Mirad. Qué fuente más buena de bacalao. Pues nada. Con este bacalao entomatao, hasta la semana que viene. Que haremos otra de Semana Santa. Buena semana para todos. Besita. Bien.